Hola a todos, Zane con las noticias semanales de TF2. El 21 de noviembre será el aniversario número 10 del update de dos ciudades, siendo una de las updates más grandes de este modo, y que introdujo las Australiuns y sigue siendo una de las misiones más jugadas en MPM, ¿creen que algún día tengamos una nueva operación? Los actores de voz de Heavy y Medic abrieron regalos de un fan de TF2, siendo peluches de sus propias clases, su reacción es oro puro y los peluches se ven increíbles. El evento de TF2 de 72 horas, el cual la gente puede compartir sus creaciones relacionadas a TF2, recopiló las mejores creaciones que fueron enviadas en este evento, recomiendo que lo vean, hay muy buenas creaciones. El evento de invierno de Dodgeball empieza el otro mes, si tienen habilidades para el Airblast, pueden registrarse, habrá 100 case para el primer lugar. Y finalmente, un juego de terror de TF2 fue lanzado hace poco, el cual traducido se llama Captura el Dosier, en el cual juegas como el Espaya Azul, que debe escapar de versiones Curset de las clases Red, y por supuesto capturar el Dosier. Como vemos usa mucho como recurso el juego Garry's Mod, ya sean mapas, modelos y los sustos, quizás parezca un juego meme, pero genuinamente es interesante y lo recomiendo. Suscríbete para más noticias de TF2.